Deseo escribirte lo que dicta mi corazón Sin entrar en el pasado donde todo fue mi error Ay, volver a sentir aquello que alguna vez perdí Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Ay, cómo volver a ti Ay, ayúdame a seguir Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Ay, volver a sentir Aquello que alguna vez perdí Si nada me convence Voy perdido en esta espera Donde el tiempo agiganta El deseo y la ausencia Ay, cómo llegar a ti Si ya no crees en mí Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Sé que no es fácil, no, no es fácil Ver borrar las huellas del pasado Corrar las huellas del pasado No es fácil borrar las huellas del pasado Corrar las huellas del pasado Y volver a sentir Aquello que alguna vez perdí Ya nada me convence, voy perdido en esta espera Donde el tiempo agiganta, el deseo y la ausencia Ay, volver a sentir, aquello que alguna vez perdí Deseo escribirte lo que dicta mi corazón Sin entrar en el pasado, donde todo fue mi error Ay, volver a sentir, aquello que alguna vez perdí Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Sé que no es fácil borrar las huellas del pasado Las sombras quedan y nos mantienen atrapados Ay, cómo volver a ti Ay, ayúdame a seguir Sé que no es fácil, lo sé No, no, no Sé que me dame Gracias por ver el video.